El mandatario seccional Carlos Andrés Amaya se dirigía en su vehículo junto a sus escoltas en una caravana que lo conduciría a una cita con los representantes de los camioneros en la vía entre Tunja y Sogamoso cuando chocó contra un bus de una empresa intermunicipal que intentó evadir las barricadas colocadas por los camioneros. El gobernador de Boyacá y sus acompañantes resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial de la región. Frente a este grave incidente el presidente Santos reaccionó indignado y ordenó inmediatamente al ministro de Transporte y otros delegados del gobierno nacional retirarse de la mesa de negociación con los líderes de los camioneros e impartió la directriz a la fuerza pública de no permitir que los vehículos permanezcan apostados o estacionados en las orillas de las carreteras. Mientras tanto en las últimas horas se pronunciaron los voceros de los camioneros quienes desmintieron la versión del gobierno y ratificaron su ferra posición de mantener el paro. Yo los invito a que sigamos inmovilizados dentro de la constitución y la ley, no vamos a bloquear, nosotros nunca hemos hecho actos vandálicos como ellos nos lo quieren figurar allá, entonces aquí esto se volvió juez de resistencia y yo los invito muchachos a que sigamos en nuestra inmovilización porque vamos a perder nuestro trabajo, si nosotros se vemos ante la presión de ese gobierno corrupto que se vale de cualquier medio para opacarnos y echarnos a la opinión pública de Colombia en contra de los camioneros.